Bueno, buenos días a todos. Yo soy Germán Terch, soy eurodiputado por Vox en el Parlamento Europeo y en el Grupo ECR, que es al fin y al cabo el anfitrión. Y aquí tengo a mi derecha, que no está a mi derecha, pero es a mi derecha hoy, tengo a Juan Antonio Fuster, que es el director de la Gaceta de Iberosfera y que es un periodista de larguísimo recorrido de cuando se hacían periodistas como Dios manda y no salían todos trastornados de esas facultades. ¿Qué hay? Entonces, por eso no quiero decir su edad, pero ya la podéis intuir. De luego es más joven que yo. Y vamos a hablar de una cuestión que últimamente está saliendo un poquito a la luz gracias a Vox en Europa, pero que es un asunto que nos debería haber ocupado mucho tiempo antes y que nos hubiera evitado muchos disgustos también en España. Porque vamos a hablar de lo que es una de las mutaciones del comunismo, del movimiento comunista, una de las mutaciones de más éxito. Y una mutación que ha tenido unos efectos colosales en toda América y los está teniendo en Europa. Yo diría que desde el 2004, otra gente dice que es posterior, pero yo diría que ya en el 2004 tenemos presente al Foro de Sao Paulo en España, en España actuando a través del señor que ahora ya es abiertamente el representante de la dictadura más asesina probablemente en este momento en el mundo, desde luego en América, que es la venezolana, la mano derecha del mayor asesino americano en este momento, de Maduro, de Nicolás Maduro, se llama José Luis Rodríguez Zapatero y es expresidente del gobierno de España, es un expresidente que llegó al poder después de unas bombas el 11 de marzo y que fue el que puso realmente los cimientos para este proyecto de destrucción, de cambio de régimen y destrucción de la España constitucional en el que estamos en el que estamos en este ahora inmersos. Del proceso este de cristalización de ese movimiento comunista de nuevo tipo, con todos los recursos antiguos, pero de nuevo tipo, os va a hablar ahora de momento Fuster y después vamos a intercambiar un poquito sobre lo que es el papel, el papel en Europa y el papel en Iberoamérica. Es para el primer cuadro, digamos, de la imagen de ese proyecto de penetración comunista en toda Iberoamérica que no había logrado la guerrilla y que, sin embargo, se ha logrado por otros métodos. Muy buenos días a todos. Es un placer enorme, es un honor dirigirme a los líderes del mañana. Bueno, profesores universitarios, ha dicho antes Buxa D, magistrados del Supremo y también quería añadir yo guionistas de televisión y de cine y escritores, que es una cosa muy, muy necesaria, como vais a ver enseguida. Mirad, todos sabéis que en 1989 cayó el muro de Berlín o fue derribado. Lo que no os acordaréis, porque además no habíais nacido, es que el 25 de diciembre de 1989 a Nicolai Ceaușescu, al dictador rumano, le metieron 120 tiros. Un pelotón de ejecución formado por 80 hombres. Es decir, que la mitad de ellos disparó dos veces. 120 disparos. Aquello fue una conmoción. La caída del muro de Berlín y la muerte del dictador Ceaușescu estremeció al resto del socialismo mundial. Y hubo alguien muy listo, extraordinariamente inteligente, como Fidel Castro, que se dio cuenta de que muy posiblemente él también iba a ser asesinado o ejecutado de 120 tiros, si no más. E hizo algo que a día de hoy lo tenemos que contemplar como una hazaña. Creó el Foro de Sao Paulo. ¿Cómo lo creó? Con un partido, en principio, ya sabemos, democrático, socialista, el del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva en Brasil. En fin, a la convocatoria de aquel Foro de Sao Paulo que tenía que reinventar el socialismo que había caído en el muro de Berlín y que había matado a Ceaușescu por 120 tiros, asistieron 68 organizaciones de toda Iberoamérica. Entre esas 68 organizaciones de toda Iberoamérica, muchos grupos terroristas, como las FARC o el LN. Las FARC, para que os hagáis una idea, en comparación con ETA, ETA ha matado más o menos 900 personas. Las FARC, 160.000. Esa es la dimensión de lo que fue el Foro de Sao Paulo en su comienzo. A la convocatoria para repensar el socialismo, para evitar lo que estaba ocurriendo en Europa y con la caída del telón de acero, se juntaron las mayores organizaciones terroristas y criminales junto con partidos en principio democráticos, socialistas de toda Iberoamérica y también, algo interesante, movimientos cristianos de base, la teología de la liberación, o teologos de liberación. Aquello fue un espectáculo. Y todo. Y digo, y ahora os voy a echar una pequeña bronca a cada uno de vosotros, a vuestras conciencias. Sé que es muy difícil, pero los que habéis visto en los periódicos últimamente la victoria, por ejemplo, de Xiomara Castro en Honduras y habéis pasado de la noticia, mal. Los que habéis mirado la victoria de Gabriel Boric en Chile y habéis pensado, a ver cómo ha quedado el Real Madrid, mal. Los que habéis visto el asesinato del fiscal aquel argentino, Neumann, creo que era Neumann, y habéis pasado el asunto porque, bueno, realmente es Iberoamérica. O sea, España ha vivido de espaldas Iberoamérica todos estos años. Todos. Pero la hemos abandonado por completo. Y todo lo que estamos sufriendo ahora mismo viene de ahí. Viene del Foro de Sao Paulo y, de luego, su sucursal social, nacida en 2019, una sucursal social de penetración en el mundo universitario que se llama el Grupo de Puebla. Penetración universitaria y social también. Todo lo que estamos sufriendo ahora mismo nosotros aquí viene de ahí. Eso es lo que yo, para mí, es lo más importante que tenéis que comprender. Y por eso tenéis que acercaros a la información, tenéis que ver, no sé si digo que la Gaceta, la de la biosfera, como diría José Javier Esparza, que luego estaba con nosotros, qué suerte tenéis, sino que tenéis que acercaros a comprender todos esos movimientos. Porque todos esos movimientos, España ha vivido tan de espaldas a todo eso que no estaba viendo lo que estaba por llegar, lo que ya está aquí. Eso es, para mí, lo más importante. Bueno, aquel Foro de Sao Paulo repensó el socialismo. Aquellas 68 organizaciones que se juntaron, que luego fueron 115, que luego fueron 184, que ahora mismo tenemos la penetración del Grupo de Puebla. Después os contaré por qué el Grupo de Puebla es brutal, pero de despiadada, además. No solamente José Luis Rodríguez Zapatero como máximo inductor y sicario del régimen de Venezuela. Que todo el mundo decimos, sí, sí, bueno, lo que nos dicen a veces los de la izquierda, no, el comodín de Venezuela. No, es que en Venezuela está todo. Lo que estamos sufriendo aquí está todo. ¿O es que os pensabais de verdad que los venezolanos creían que con Chávez iba a llegar este grado de subordinación, de pobreza, de miseria y cinco millones de exiliados? No lo pensaban. Y nosotros estamos aquí tan tranquilos pensando, a nosotros no nos puede ocurrir como en Venezuela. Sí, nos puede ocurrir. Claro que nos puede ocurrir. Por eso es importante que veamos a Chile. Chile pensaba, Chile era un faro de libertad. Luego hablaremos de eso, pero bueno. El Foro de Sao Paulo se configura. Ellos dicen, no, no, el Foro de Sao Paulo es una entidad que no aspira a tener un pensamiento uniforme. Todos podemos tener diferentes opiniones, podemos tener diferentes actuaciones. No es verdad. Se crea una estructura orgánica y el mensaje es único, al igual que el pensamiento es único. Y los canales de comunicación son extraordinariamente resistentes, constantes, consistentes. Y es lo que a mí, de verdad, me interesa más de todo esto, que comprendáis, que tenemos que estudiarlos y tenemos no que tratar de emularlos, porque va a ser muy complicado. Pero ayer os decía Buxa por la noche una cosa que me parece esencial. Y dice, es que no despreciéis, no condenéis sin más. No, estudiad al enemigo. El enemigo lo tenemos completamente localizado. ¿Sabemos cuál es? Bueno, pues ahora estudiadlo, ve sus métodos, comprenderlo, para así poder vosotros empezar a establecer estrategias, ideas para el futuro, para poder vencer. Y para poder ser resistentes frente a esta invasión ideológica. ¿Os creéis que la memoria histórica es un invento de Zapatero? No, señor. No lo es. Hay veces que la gente se pregunta, oye, ¿cómo es posible que hasta 2004 no hubiéramos tenido este revisionismo histórico en el que nos encontramos con la memoria histórica, luego la memoria democrática, la caída de, pues, la retirada de rótulos, la demonización de una parte, de un bando de la guerra civil, el bando de más vencedor? ¿Cómo es posible? Porque todo eso es una estrategia del Foro de Sao Paulo. Exactamente eso. El revisionismo histórico es una de sus estrategias. Y está plasmado en informes, en comunicaciones, todo. Hay muchas más. Muchos más del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo es posible que ahora mismo en Iberoamérica florezcan esta suerte de indigenismos que no van a ningún lado y que habéis oído hablar, seguro, cuando alguna vez os habéis acercado la información, acercaros más, de verdad. Y habéis oído hablar de los mapuches de la Araucaria en Chile que están luchando contra el régimen y tal y con los derechos originarios del pueblo peruano, andino, todo eso. Es el Foro de Sao Paulo el que crea eso. Porque dice, ya no tenemos el socialismo soviético, comunista, porque ha caído y lo han matado, lo han descuartizado casi. Tenemos que pensar de otra manera. Y lo están haciendo. Castro murió en la cama. Hugo Chávez murió en la cama. Y estamos viendo la pérdida masiva de países en los que hubo una ventana a la libertad. Una de las claves es este indigenismo. Otra de las claves es el separatismo. El separatismo está vinculado esencialmente con el indigenismo. Pero nosotros también lo trasladamos aquí y dices, ¿cómo es posible que Cataluña en un momento dado decida, bueno, Cataluña, perdón, no, los nacionalistas catalanes decían echarse al monte, más o menos, y montar un golpe de Estado? Dice, bueno, porque todo venía de ahí. Porque el socialismo que nosotros tenemos aquí ya estaba influido por las ideas del Foro de San Paulo, que decía que el separatismo es esencial. El separatismo es esencial porque arruina los países y destruye la identidad de esas naciones. Porque es otra de las cosas que busca el Foro de San Paulo. Y el Foro de San Paulo hace una cuarta cosa. Hay muchísimos más puntos, pero tampoco quiero aburriros. Quiero que os acerquéis vosotros a él. Y hay otra que es impresionante. Miradlo, a ver. Miradlo porque os vais a quedar alucinados. Es el revisionismo constitucional. Las reformas constitucionales. Cada vez que llega un gobierno de izquierdas al poder en alguna nación iberoamericana, lo primero que dice es reforma constitucional. Reforma constitucional para perpetuarse en el poder, para poder invadir la justicia, para poder invadir las fuerzas armadas, para poder tener todos los resortes del poder durante los años que la democracia, en su ingenuidad, les ha dado. Pero, en esos años, tenemos que hacer todo lo posible para crear las estructuras de poder necesarias para que aquí, dentro de cuatro o cinco años, sigamos mandando nosotros, incluso aunque perdamos las elecciones. Esa es la parte esencial de todo esto. Y ahora, os diréis, ¿esto es un peligro para Europa? Esa es la pregunta que va a contestar Germán Terch. Bueno, es un peligro para Europa, por supuesto que es un peligro para Europa, porque es un proceso. En realidad, estamos hablando de una de las dos vías del tuneado, digamos, del marxismo en Occidente. Tenemos una vía estancada, digamos, en el clasicismo del comunismo montaraz o duro, que después se transformó en China, se transforma en ese comunismo con capitalismo de Estado tan absolutamente brutal y tan exitoso. Ese capitalismo que nosotros fomentamos creyendo desde los años 70, desde la visita de Nixon a Pekín, creemos que acercando el capitalismo a China, China se va a reformar también por dentro de las estructuras, por los contactos con Occidente, se va a reformar hacia una democracia. Lo que pasa es lo contrario. Se va endureciendo y en este momento la dictadura china es tan dura como en las épocas de Mao, mucho más que en todas las épocas centrales que han pasado desde entonces. Y ha pasado otro efecto de esos terroríficos, que es una gran paradoja, y es que en los países capitalistas las grandes corporaciones han ido viendo en China un ejemplo de una sociedad domesticada, ordenada, que sería muy recomendable para las élites, muy recomendable de aplicar en Occidente. Es decir, nos han contagiado los chinos la moda del despotismo, sin haberles contagiado a nosotros, a ellos, la moda de la democracia. Ese es un riesgo absoluto que tenemos el chino, que está omnipresente. Después tenemos lo que es la socialdemocracia y la visión del Foro de Sao Paulo, que es la transmutación del comunismo de guerra, transformarlo en lo que es el comunismo gramsquiano de influencia de la sociedad, a través de todos los cauces de la vida, de la actividad humana, todos. Fundamentalmente, los que la socialdemocracia lleva utilizando, la socialdemocracia que es la vía, digamos, hacia la misma sociedad, sin clases y de individuos iguales y sin distinciones, es decir, el totalitarismo absoluto es, pero por una vía, digamos, suave, por lo que podemos llamar la vía vegana frente a la vía caníbal. La vía vegana es la europea, es la de von der Leyen. Borrell está entre los dos, está entre el canibalismo y los veganos. Zapatero está en el canibalismo, total. Entonces, hablando del canibalismo, el canibalismo está tentando a los veganos. Nosotros tenemos una vía socialdemócrata que ha ido homogeneizando el mensaje y ha ido marginando todo mensaje discrepante con enorme eficacia. La socialdemocracia ha secuestrado a la derecha moderada desde hace muchos años y los ejemplos más claros y más tremendos de la eficacia de ese secuestro es Angela Merkel. O sea, Angela Merkel realmente secuestra a lo que es la derecha moderada, pero cristiana y sólida que había en Alemania en los años 60, 70 y todavía 80 con Kohl, la secuestra y la lleva directamente a todos los postulados de la izquierda socialdemócratas. Y en ese sentido van todos los países dentro de la Unión Europea, van todos los países en la misma dirección. La prensa alemana, por ejemplo, es en este momento la más homogénea de Europa. No hay prácticamente discrepancias y el que discrepe no sale en la prensa. Es decir, pasa aquí, pero en Alemania de una forma alemana. Es decir, como sin fisuras. Hay una homogeneización que es alarmante, sobre todo porque pasa en Alemania. No se permite la discrepancia. Y en la Unión Europea está pasando en general con todo lo mismo. Y ahora ha venido pasando lo mismo. Y ahora que se ha roto esa tendencia y que la rebelión se está produciendo contra la socialdemocracia en los países europeos con muy claros elementos, y desde luego Vox es uno de los elementos de mayor éxito en este sentido, están muy alarmados. Por eso tienen prisa en la Unión Europea, en sus reformas, en el Pacto Verde, en la Conferencia del Futuro de Europa. Todo ello tienen prisa porque están nerviosos y quieren crear elementos irreversibles de soberanía europea para vaciar las soberanías nacionales. Ese es el elemento socialdemócrata. Los caníbales que están teniendo un éxito arrollador en Iberoamérica llevan 30 años en ello. Como dice Fuster, estaban al principio ciento y pico organizaciones comunistas, terroristas, de todo tipo, pero también había un gobierno, solo un gobierno, el cubano. Eso es en 1990. Cuando en el año 2005 o 2010 son 13 o 14 países que están gobernados ya por el Foro de Sao Paulo. Ese éxito se explica sobre todo por la victoria de Chávez en el año 2000, en el 1999, y toda la disposición del petróleo venezolano está a disposición de esa expansión de compra de voluntades a ambos lados del Atlántico. Y ahí es donde empieza la historia de España también en este sentido. Como el precio del petróleo a 150 dólares le da al señor Hugo Chávez Frías un poder infinito, una cantidad de efectivo de cash que le está llegando todos los días, con lo cual compra a diestro y siniestro por todo el mundo. Compra lealtades y compra socios y crea alianzas. Así se explica el avance del Foro de Sao Paulo en la primera fase en Iberoamérica. Después pierden una serie de elecciones, porque son criminales e ineptos. O sea, porque suben, es la selección negativa del socialismo que es uno de los elementos. Pero eso ya os lo explicarán o tenéis que estudiar un poquito lo que es el Homo Sovieticus. Hay un libro, el Homo Sovieticus lo tiene Boslensky, Mikhail Boslensky, que era un ruso que se exilió en Alemania. Y él tiene un libro magnífico sobre explicando al Homo Sovieticus. Pero bueno, hay cantidad de literatura sobre realmente cómo afecta a la degradación de las jerarquías, cómo afecta el socialismo. Y el efecto de la selección negativa es un elemento fundamental, que no se suba por mérito, no se suba por mérito individual, sino se suba a través de los codos, de los pactos, de las lealtades, de las mezquindades, y que al final van subiendo siempre los peores. Y al final tienes unos cuadros dirigentes de los partidos comunistas como los que había en los años 80. Que salvo la gente que estaba en los servicios de información, en los servicios secretos, en el KGB, Andropov y tal, todos los demás eran realmente unos zombies. JUSAC, VILAC, etcétera, etcétera. Entonces, esa selección negativa que explica también, pues explica lo que es en este momento el Partido Socialista, Obrero Español, y explica el gobierno español en pleno. Si se ve en este momento a las ministras actuando frente a la huelga de los camioneros, que es eso, sino la personificación de la mujer soviéticos realmente en su plenitud. El Foro de Sao Paulo se expande después, cuando muere Hugo Chávez tiene esa crisis, por la ineptitud, por la ineficacia, y pierde una serie de elecciones en una serie de países. Y entonces parece que va a haber un renacer de una opción conservadora. Pero esa opción conservadora, ay, 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 viene infectada por el socialismo vegano de Europa, que es la socialdemocracia. Y ahí tenemos a Macri, ahí tenemos a Piñera, ahí tenemos a estos personajes que hacen una política blandita, ahí tenemos a Santos, que es más que socialdemocracia, Santos es un infiltrado directamente del Foro de Sao Paulo en Colombia, ¿no? Pero ahí tenemos a Duque en este momento, un Duque que siempre da la razón a la izquierda prácticamente en todo, y después se extrañan que la izquierda vaya creciendo, cuando quienes están gobernando les están dando acobardados siempre la razón, y se están cediendo ante ellos. El caso de Chile es un caso dramático, dramático, porque la violencia y solo la violencia ha llevado a la victoria de Boric, a la victoria en las urnas, sí, pero a través de la violencia, a través de la violencia y a través de la manipulación de la historia. Una manipulación de la historia sobre la dictadura de Pinochet que es exactamente copiada y es la misma que se ha producido en España en los últimos 40 años, que ha distorsionado realmente todo el discurso político e intelectual en España y lo ha corrompido de esa forma en la cual cuando una mentira original se instala por cobardía de la sociedad, se instala una mentira y no hay gente que resista esa mentira, esa mentira ya coacciona e impide todas las demás verdades y al final se va pudriendo todo el ambiente político y pasa lo que ha pasado en España realmente, lo que ha pasado en España y lo que nos lleva al discurso de Zapatero y nos lleva al discurso de Boric y nos lleva al discurso de la izquierda en general en Iberoamérica. Es ese discurso del fraccionamiento que lleva uno de los elementos, lo decía Fuster, es el fraccionamiento de la nación, es el tribalismo. En unos países, en Estados Unidos, por ejemplo, se está viendo el éxito. Black Lives Matter no es otra cosa que el Foro de Sao Paulo y es buscar el fraccionamiento de la nación por todas partes. En unos sitios se hace, como en Estados Unidos en las sociedades desarrolladas, se hace fraccionando a la sociedad por apetencias sexuales, por tendencias, por lo que sea, por diferentes cuestiones. En otros países se hace por tribus. Aquí en España se ha hecho por tribus y por lo otro. Aquí se han utilizado todos los medios, pero se trata a toda costa de romper la nación española, porque la nación española, y eso lo reconoce Otegi, lo dice claramente, es el único que lo dice como es evidente, dice la única forma de hacer roja a España es hacerla roja a cachitos. Y eso es, ese es el proceso en marcha, ese es el proceso en marcha para toda Iberoamérica, que de lo que se trata es de romper las repúblicas, destruir las repúblicas y crear zonas, pequeños estaditos, que no sean estados ya, sino que realmente vayan gobernados, regiones tribales gobernadas por un foco que es el Foro de Sao Paulo, que funciona hoy como una multinacional, como una multinacional americana. El señor Correa, que es ecuatoriano, vuela con aviones venezolanos a Argentina a por un dinero para pagar y para hacer los apaños con los cárteles mexicanos que participan, por supuesto, porque el ejército venezolano es el que le facilita a los cárteles mexicanos que muchos de sus laboratorios en Bolivia lleven su material hasta Venezuela y de Venezuela a través de Centroamérica y de Cuba llegue a Estados Unidos y llegue a Europa o llegue a través de África, como viene en gran parte ahora, por el Foro de Sao Paulo con Hezbollah, que es un movimiento terrorista, que después se convirtió en un amplio movimiento social, pero terrorista, islamista, movido por Irán, que es de los chiís en Líbano, que ese movimiento está dentro del Foro de Sao Paulo moviendo el narcotráfico en toda África, desde la África subsahariana, moviéndolo hacia Europa y hacia Asia también. Entonces, es un inmenso cártel de narcotráfico el Foro de Sao Paulo con un proyecto comunista integrado. Ese es el fenómeno con el que nos enfrentamos, ese es el fenómeno del que es uno de los encargados el señor Zapatero y del que dependen también las voluntades de nuestros gobernantes y de muchísimos políticos que tenemos funcionando por ahí. Yo tengo aquí, por ejemplo, todas las intervenciones de Vox en esta legislatura iniciadas por nosotros sobre Cuba. Todas las iniciativas, incluso las que piden simplemente la libertad de presos políticos torturados, todas ellas tienen el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español. Todas, todas. Es decir, la lealtad del Partido Socialista Obrero Español al Foro de Sao Paulo, que se dirige en gran parte desde La Habana, porque en La Habana está la cabeza de la serpiente. Ese es uno de los graves errores de Occidente, ha sido creer que se podían permitir tener La Habana ahí como un régimen putrefacto, comunista, que no molestaba más que a los cubanos. No, no. Los cubanos han tenido una política imperial y Venezuela es su provincia y Bolivia es su provincia y el presidente peruano es su provincia y si sigue las cosas así, Perú entera será su provincia también. Y, por supuesto, el cambio y la violencia en Chile la produjo el Foro de Sao Paulo con los radicales comunistas chilenos movidos y financiados por el Foro de Sao Paulo con dirección en La Habana. Y las iglesias que ardieron en Chile, en Santiago, ardieron por orden de La Habana y de Caracas. Y las estaciones que estallaron todas en coordinación en Santiago de Chile en octubre del 18, que es cuando empieza la revuelta que lleva Boricha al poder, todo eso se coordina, se hace y se mueve y se financia desde esa gran multinacional engrasada con el dinero del narcotráfico, que es el Foro de Sao Paulo y que en gran parte gobierna también en España. Y en Europa tenemos Borrell y tenemos todo el efecto de los socialistas que votan como votan y los socialistas españoles dirigiendo a los socialistas europeos a veces a bloquear las posibilidades de hacer una política hacia Iberoamérica de defensa de la democracia y lucha contra el narcocomunismo. Ese bloqueo está debilitándose en este momento, primero porque hay partidos socialdemócratas europeos que no le siguen a los socialistas españoles porque están escandalizados por la lealtad perruna, la lealtad perruna bloqueando resoluciones sobre casos absolutamente intolerables del Partido Socialista, pero también porque ha entrado, porque con Vox y con el ECR y con el fortalecimiento de las fuerzas que están a la derecha del PP, a la derecha, digamos, de la traición sistemática socialdemócrata al voto conservador, se desequilibra la baraja. Y ahí está la gran esperanza, ahí es donde tenemos la gran esperanza. El mapa ahora mismo de Iberoamérica es trágico. El ejemplo de Chile, acercaros, está reciente. Ya sabéis vosotros, algunos sabréis, que por una pequeña subida que hubo en el transporte público, se montó una revolución violenta en la que hubo muertos y aquello todo fue contestado por el presidente Piñera, nuestro amigo blandito, condenando la violencia y diciendo, sí, sí, acepto una reforma constitucional, porque es verdad que la constitución era de Pinochet. No, no lo era. Era una constitución que había pasado por reformas y reformas, que había tenido gobiernos socialdemócratas, que dijeron que era una gran constitución, salida después de la dictadura de Pinochet, y que era una gran constitución que había convertido a Chile en un faro de prosperidad. No sé si os acordáis, pero hace diez años, todos los españoles querían irse a Chile, porque era un sitio magnífico, porque había libertad, porque había prosperidad. Me decía un chileno hace poco, un diputado chileno del Partido Republicano, y dice, nosotros hemos pasado de tener problemas de niños desnutridos a tener problemas con niños obesos. Esa era, ¿cómo se había cambiado el paradigma en Chile? Y ese faro de prosperidad se destruye así. Imaginaos, imaginaos lo que hubiera pasado en España, todos lo sabéis. ¿Qué hubiera pasado en España si hubiéramos tenido una pandemia bajo un gobierno que no fuera de izquierdas? Habría ardido. Estaríamos en cuasi guerra civil. Madrid, desde luego, hubiera sido arrasado. Imaginaos vosotros que nos dijeran que el precio de la gasolina o el precio de la electricidad, del gas, no, le echáis la culpa a Putin. Sí, Putin es un criminal. Pero lo que tenemos ahora no es solo responsabilidad de ese criminal. Lo que tenemos ahora es nuestra propia dejadez. Una dejadez consentida, consentida también, y otro de los aspectos mágicos del Foro de Sao Paulo, es que ya en 1990, en 1990, hablaron del ecologismo. Y hablaban de la ecología como la madre de todo, como la pachamama, el cuidado de la madre de tierra. Y esas cosas es todo el antecedente del greta-zumberismo que estamos sufriendo. Eso, todo eso, al final, se traslada a España. Se traslada a Europa. Y Europa no sabe defenderse. Como no se defendieron los chilenos. Los chilenos, que era una sociedad que vivía, pues como la nuestra, adormilada, algo anestesiada, pensando que, bueno, ¿cuál es el partido del próximo día? ¿Llegará el Madrid a la final de la Liga de Campeones? Pues esas eran las preocupaciones. Ellos tenían unas preocupaciones, se encuentran con toda esa violencia. Buscad las fotos de las iglesias que quemaron en Chile. Una de ellas es la iglesia de los carabineros. La iglesia donde va el cuerpo de policía de Chile. Y buscad esas fotos, o si las tenéis en la cabeza, recordadlas. Y en ese momento todo el mundo hubiera pensado, pues ahora Piñera sacará... España en el 31. España en el 31. No sé si lo recordáis, porque ahora la memoria democrática no nos impide, pero como estamos aquí en Petit Comité, os le decimos que en mayo de 1931 ardieron 130 templos en toda España. ¿Qué pasó? Poco. Poco. Pasó poco. Y mataron curas y mataron monjas, pero pasó poco. Pero allí arde una iglesia, se ve perfectamente cómo cae la torre de una iglesia y al día siguiente Piñera le dice, reforma constitucional, porque es verdad que la constitución que tenemos es de Pinochet. Y dices, ¿qué haces? Desgraciado. Está llevando al país a la ruina. Y ahora mismo el país Chile, ese faro de libertad y de prosperidad, está en manos de un activista universitario exactamente lo mismo que lo que es Pablo Iglesias. Es como si Pablo Iglesias fuera el presidente de España. Exactamente lo mismo. Y conduce, imaginaos ahora mismo cómo está Chile, una inflación galopante, también con los recursos destrozados, con la pandemia que también ha hecho lo suyo, pero con la incapacidad, con una parálisis productiva, con una fuga de capitales masivo, todo eso, todo eso, y está la sociedad chilena diciendo, bueno, pues ahora una reforma constitucional, no sabéis lo que es, vienen espantados de Chile. Acabo de tener, recibí hace dos días a una... Bueno, tienes que decir que se hace, se pide una asamblea constituyente, van a votar solo el 39%, vota la extrema izquierda, y hay una asamblea constituyente que son todos, que son el 70 y pico por ciento son comunistas, y tiene que salir una constitución absolutamente con lo que está saliendo. Claro, porque esa es la parte, cuando ha hablado Germán antes, dice, hay un momento en el que tienen 13 países que son suyos, del Foro de Sao Paulo, atrapados. Uno de ellos, Venezuela, con Hugo Chávez y después Maduro, suministrando todo el dinero que hacía falta. ¿Sabéis las FARC, el grupo terrorista, lo que llegamos a ver? Tenían un presupuesto de más de 9.000 millones de dólares al año, que es más que muchas, o casi todas, las fuerzas armadas de Iberoamérica. De cada una de las acciones tienen más presupuesto las FARC. Imaginaos lo que era eso. Pues Hugo Chávez cogió todo el dinero, Hugo Chávez y el régimen bolivariano, cogieron y dijeron, en un momento dado, cuando las FARC empezaron a debilitarse por la acción de un gran líder, como fue Álvaro Uribe, con la lucha sin cuartel contra las FARC, ellos se vieron debilitados, y en un momento dado, Venezuela, dice, tenemos el estatus de neutralidad, no queremos meternos en esto, sí se quieren meter, lo que se mete es en el narcotráfico, porque hay que financiar a las FARC, porque así además también se financian otros países. Cuando hablamos nosotros de estados narcochavistas, creednos, no es una etiqueta que hemos puesto, por ahí, para ver si pica alguien y pensamos, ah, drogas malas. No, es que se están financiando con dinero del narco, porque comprendieron que necesitaban una ingente cantidad de dinero. Todo esto, como magníficamente ha dicho Germán, administrado por la cabeza de la serpiente, que es Cuba. Cuba es de donde sale todo. El Ejército de Liberación Nacional tenía su cuartel general en Cuba. Las FARC tenían su cuartel general en Cuba. Y Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda, que va, Dios no lo quiera y toco madera, donde haya madera, que va a destrozar Colombia, porque ahora mismo hay dos, el mapa general de América es terrible, ha caído Chile, ha caído Perú. ¿Has visto qué presidente tiene Perú? El del sombrero luminoso este, que tal. Es un espantajo, pero es que no es él. Él es una marioneta, él es un títer, es el tío que han colocado por ahí para ver cómo eso. Lo que pasa es que el tipo se ha revelado más o menos y al revelarse, bueno, están saliendo sus escándalos de corrupción, de nebotismo y estupideces varias que hace, que pueden causarle un disgusto al Foro de San Pablo en Perú. Pero Ecuador, bueno, Ecuador está en manos ahora mismo de uno que ya veremos, porque está blandito. Pero la siguiente, Argentina está como está, acaban de subir los tipos de interés al 44%, pero aquí, Argentina, bueno, la inflación es salvaje. Ahora mismo hay dos países que son los próximos en caer. Si Dios no lo remedia y si no hay una movilización general, que son dos joyas de la corona. Una, sobre todo, Colombia, porque Colombia está en el centro. Colombia es la potencia intelectual, de la referencia de los conservadores y de los liberales. Es Colombia y puede caer. Y el siguiente será Brasil. Todo en este año. Y si ya cae todo eso, estamos jodidos. Jodidos. Muy jodidos. Porque el Foro de San Pablo se va a hacer absolutamente con todo. ¿Qué ocurrió el 12 de julio de 2019? La creación del Grupo de Puebla. Porque el Foro de San Pablo, en el Foro de San Pablo está Daniel Ortega, el dictador sandinista nicaragüense, que en las pasadas elecciones presidenciales metió a todos los candidatos presidenciales de la oposición en la cárcel. Uno de ellos no se ha vuelto a saber nada de él. Los otros siguen en la cárcel. El otro día leí un teletipo de la agencia Europa Press que decía unas elecciones cuestionables porque no se presentaron los candidatos presidenciales. No se presentaron, no. Los habían encerrado. Así funciona el Foro de San Pablo. ¿Sabéis la operación impresionante que hizo en sus tiempos Colombia contra las FARC? Creo que fue en 2009. Se llamó Operación Fénix y que acabó con la muerte del segundo de las FARC con Raúl Reyes. Todo el mundo pensaría que una organización terrorista que ha matado 160.000 personas, si muere el número dos, todos deberíamos festejarlo. Países que no lo festejaron. Venezuela, Nicaragua, Ecuador, que acusaron al régimen de Colombia de delitos contra los derechos humanos por haber atacado un campamento de las FARC. No es que sea alucinante. Es el Foro de San Pablo. Pero como el Foro de San Pablo es Daniel Ortega, el Castro que queda, todos los dictadores y dictadorceros, Evo Morales. Evo Morales, señores. Evo Morales es un menorero. Le gustan las niñas de 15 años, de 14 años, las deja embarazadas, las tira por ahí. Y a ellos les da igual. Porque son refractarios a la verdad y, sobre todo, a la realidad. Y la realidad es que Venezuela está destrozado y van en Bolivia y vuelven a votar socialista. Y a pobre Yanín Áñez, la presidenta que estaba ahí accidental, la tienen en la cárcel metida. Se entregó impecablemente los bártulos. El pecado de Yanín Áñez fue que no desmanteló realmente todo el aparato de corrupción del Estado que había montado el masismo de los socialistas, de los comunistas indigenistas y que cuando se vinieron unas elecciones, hizo las elecciones al año y las ganaron ellos y entregó el poder impecablemente. Aquí el gobierno obligó al rey a ir con Pablo Iglesias a la entrega, eso en Bolivia, a la entrega del cargo a Arce. A Arce, sí. Y semanas después, Arce metía en la cárcel a la señora que le había dado impecablemente, que había hecho la transición, que había hecho la transición, había organizado las elecciones, que habían ganado él y que supuso su llegada al poder, pues a la cárcel. Tenemos, Correa no pudo hacerlo, pero Correa no pudo hacerlo porque tuvo más problemas, porque tenía otra serie de cargos con la justicia. Pero ahí estaban. Estaba con Pusdemón en Bruselas. Me ha dicho Buxade que tenemos que ir terminando. Porque, sí, porque ahora les toca, son menos diez pasadas ya. No, simplemente deciros otra vez que la España de hoy no es explicable sin el Foro de Sao Paulo. Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Vestringe, Roberto Beciano, son todo gente que fueron allí pagados, pagados, pagados por Hugo Chávez para coger el mensaje, dar allí doctrina de la universidad, de la Complutense, pero sobre todo expandirse en el proyecto que era del Foro de Sao Paulo para expandirse por todos aquellos países. Y todos los procesos constituyentes que se produjeron en Iberoamérica y que vienen lastrando todo, los hicieron ellos. En Bolivia lo hizo Errejón. Quiero decir, en todos ellos están todos metidos y han sido, digamos, los intelectuales orgánicos pero los que han movido los compromisos también para el Foro de Sao Paulo. Pero lo grave y con esto termino, lo grave del Foro de Sao Paulo no es que tengan una marioneta, una franquicia aquí que sean los comunistas de Podemos que se están descomponiendo ahora por cómo son y cómo funcionan. Lo malo del Foro de Sao Paulo es que tienen sus manos al PSOE porque el PSOE el saqueo a PDVSA todas las conexiones todas las conexiones de material de una corrupción infinita de los miles de millones que desaparecieron de Venezuela en los últimos 20 años en esos miles de millones como digo en esas cuentas chinas en esas cuentas turcas esas cuentas rusas que quizá salgan en algún momento con tanto con tanto follón actual en todas esas cuentas están tan implicados nuestros socialistas españoles que el Foro de Sao Paulo podría hacer caer el gobierno español cuando quisiera y podríamos tener en las listas de buscados por la DEA y por el Departamento de Justicia norteamericano podríamos tener a muchísima gente que conocéis todos vosotros y no voy a dar nombres pero a muchísima gente que todos conocéis con un wanted y con el precio debajo si el Foro de Sao Paulo quisiera y eso explica en gran parte por qué el Foro de Sao Paulo y por qué los países del Foro de Sao Paulo reciben tantísima protección de España en Europa también El otro día en otro campus al ser posible hablaremos del influjo de China en Iberoamérica pero solamente nos basta con tener un dato en 2000 China las inversiones en China eran el 2% el 2% de todas las inversiones extranjeras en Iberoamérica China ocupaba solamente el 2% ahora mismo están en el 28% el poder de penetración de China y donde esté China va a haber desorden y donde esté Rusia que es el otro con la otra conexión del Foro de Sao Paulo son China Rusia y Irán aquellos que quieren que quieren presentarnos a Putin como el salvador occidental de la cultura occidental deben saber que realmente uno de los grandes enemigos Putin y el régimen de Putin es uno de los grandes enemigos de toda la cultura occidental y de toda la sociedad libre que se precie ¿Quién ha salvado a Venezuela? Rusia ¿Quién ha salvado a Venezuela? Rusia Irán ¿Quién ha salvado ¿Quién ha movilizado todo esto en Chile? En Bolivia China que es donde tienen los poderes donde están los poderes ¿Qué hemos hecho los españoles? Y con esto ya termino ¿Sabes una cosa? El otro día y esto es un off the record pero no o sea que no puede salir de aquí Que no salga de aquí Que no salga de aquí jamás Una persona no voy a decir el nombre una persona importante me dijo que hacía ocho meses había tenido una reunión con él todavía líder del Partido Popular pero que posiblemente ya no lo sé ya no y le dijo tuvieron una conversación franca y abierta en el despacho al que Pablo Casado respondió todo y él solamente le dijo una cosa ¿Veis lo que estáis haciendo en Iberoamérica? ¿Veis el abandono que estáis haciendo? El Foro Madrid La Carta de Madrid La Fundación Disenso Vox lo están haciendo incomparablemente mejor que vosotros simplemente porque se están ocupando Bueno pues y él dice es la única vez que Pablo Casado se quedó callado en toda la conversación es que dijo la estamos o sea no lo dijo pero es evidente que la estaban fastidiando ese es el problema porque y esto es el Foro de Madrid no hemos hablado espero que os hable alguien porque el Foro de Madrid que es la respuesta al Foro de Sao Paulo por parte de Vox con la Fundación Disenso es un fenómeno absolutamente extraordinario que está produciendo realmente pasiones en Iberoamérica y hemos conseguido que López Obrador esté enfadadísimo y nos compare con Hernán Cortés y hemos conseguido hemos conseguido una cantidad de cosas fabulosas en muy poco tiempo a eso se le llama liderazgo esa es la gran apuesta en Iberoamérica es el de la hispanidad el de la iberosfera y eso os recomiendo realmente que sigáis sigáis la Gaceta y que sigáis y sigáis la Fundación Disenso que está sacando unos informes bárbaros fantásticos que son que son muy importantes muchas gracias a todos gracias